Hola chicas Buenos días Mejor dicho buenas tardes Bueno Como les había comentado esa vez La semana pasada creo que fue Les dije que Íbamos a festejarle con baña A mis hijas Ya que mi cuñada está mejor Bueno ya podemos al menos Hacer la fiestita para que ella pueda venir Y hoy día Voy como ya me falta pocos días Prácticamente Cuatro días No le queremos hacer tampoco Un fiestón pero queremos hacerle algo Bonito para ellas Entonces hoy día vamos a ir A comprar Las cosas para La fiestita Le vamos a hacer Una fiestita como que el tema De unicornio que está de moda Y todo eso Como es para las tres juntas no puedo hacerle De tres personajes diferentes porque si no se va a ver Todo De muchos colores Entonces Este Le dije a mis hijas si mejor querían de unicornio Y dijeron que ya Estoy que quiero pintarme el cabello chicas Porque se me ven canas Y entonces bueno Ya nos vemos luego Este Ha salido un sol tremendo Y aquí Ahorita hay tráfico Hay tráfico Y mis hijos ya están Están negando ya ¿Vieron? Así que ya nos vemos el reto Y bueno chicas Estas son las uñas que Me hicieron Le Le quitaron un poco El largo Y le hicieron un poco Más Ovaladas No me gustaban No me gustan mucho Ovaladas Pero dije Bueno vamos a probar Este A mi me gusta más estileto Y me gustó por esta piedrita Aunque se ve un poquito grande Pero no está incómoda Y estas son las uñas que me hice En uña bonita De verdad que Gracias a ella Porque Este Me Me deja las uñas muy lindas Y me duran mucho tiempo ¿Qué? ¿Qué quieres? Oye niña traviesa No, no Mira ella quiere Oye deja ahí Deja ahí Deja ahí ya Ya ¿Cómo sabes tú? Oye Miren traviesa A ver ¿Vieron cómo es? ¿Y tu papón? ¿Papón? ¿En tu papón? ¿Agua? ¿Agua quieres? Mira Esti ya está comiendo su Bueno Este popón Como le llama Este Sasha Este popón Cuando se cae Se cierra Y después ya lo abres Pero cuando se cae Así Por ejemplo Se cierra Pero bueno Ahorita no se cae con fuerza Se cierra Y hasta ahorita Sigo esperando A Juan Que no viene Ay calor Como Este solamente Banana y fresa Sí Por favor Leche condensada Nada más Un poco Un poco ¿Qué quieres? Bueno Estamos acá En este Restaurant de avenida Me increpé Está en la avenida Paruro Y albar Una tarjetita La dejé A casa A ver Para enseñar Mira Oye ¿Por qué me quita? Saco el bien Con la boca pintada La deza quiere Mirar como hace La frepe Lo prueba Córtalo Córtalo Tómete Lo puede probar Sí Vamos a probar Todo eso Un poquito Para abajo ¿A todo? Sí Eso sí Lo va a acabar Pero come con el tenedor ¿Dónde? A ver Está listo Come, come, come Come, come, come Está bonito Sí Y ahí me gustó Y bonito Que ahora las flores Las hacen con ese material Más grande Más grande Unas patadas No, no, no No, no Grande Oh Aquí es donde Estaba y estaba Lejos para ir ahí Porque estaba Todo De 300 metros Gira a la derecha Gira a la derecha Todavía falta En la otra esquina Entonces La máquina de luz pulsada Lo que hace es Estimular Mediante pulsaciones De luz Para regalar Procundancia Que lo que hace Es generar quemaduras Que llegan Hasta tu dermis La dermis Es una capa profunda De la piel Entonces Lo que hace Es quemar Digamos Generar esta quemadura Para que genere Un aumento De obligación Y así Aumente La síntesis De colágeno Pues te debe haber pasado Que alguna vez Has ido a la playa Y te has bronceado Y luego De que pasa La gisipela Sientes como Que la cara Contraída Es el efecto Que da esta máquina Y una de las ventajas También que tiene Esta máquina Es que realmente Tiene otro programa Por ejemplo Como te decía Para trabajar manchas Y por ejemplo Tiene otro programa Que es para depilación Y es una depilación Que también se conoce Como definitiva Que te puede durar En promedio 5 o 6 años En algunos pacientes Puede ser para siempre Y nunca más De la gracia del bebé Las únicas indicaciones Y cuidados Que tienes que tener Hoy día O en estos días Es posicionarse Como te dije Desde el comienzo Nada más Lo que hemos hecho Es tapar tus lunares Porque de todas maneras La máquina Se capta a través De melanina La melanina Es lo que le da El color a la piel Entonces En los lugares Donde están los lunares Si hemos tapado Para que igual No capte Porque los lunares Son más oscuros Y digamos No vaya a haber Complicaciones Como por ejemplo Que se marquen más O que se formen Costos muy fuertes En esos los años Ahora vamos a empezar Si los los dientes Con los dientes Si Podrían las cuantas Por nosotros Por nosotros De fin Y Y Y Y Y Y Y Hola chicas, buenos días Me ven toda despeinada Y más hinchada de lo que estoy Pero si me levanto Y bueno, les cuento que Este sábado les voy a festejar Con pleno a mis hijas El día sábado, pues o mañana Y ahorita estoy con el loquerío De para aquí, para allá, para aquí, para allá Y bueno Ya falta poquito para ya acabar las cosas Y bueno Años Mejor dicho, creo que nunca He tenido que ver Sobre un cumpleaños o algo así Primera vez, y es muy trabajoso Y bueno El día de ayer me fui Al Eco Spa Es un spa Es como una clínica Algo así Que se dedica a la piel Al cuerpo también O sea, te reducen medidas Y con masajes Con máquinas Así, pero Nada más Y también este Y también este Para la piel Bueno Eduardo Que es el gerente Creo De la clínica Bueno Me está haciendo un tratamiento Para la piel Para hacerme un Como un estiramiento Algo así Como que para tensar la piel Es una maquinita Que me pone con luz ¿Cómo me dijo luz? Ay, se me fue Es una luz Que te pone O sea, te echa una crema helada Y luego te pone Una luz punzada Luz punzada Esa luz punzada Quema Y eso que me la está poniendo A nivel bien bajito Porque él me dijo Que no se podía poner A nivel máximo Como supuestamente Le decía a la máquina Porque yo Yo Ando saliendo Y eso Entonces yo no puedo Hacer eso Porque si no voy a estar Con la piel Con costras Y eso Entonces me dijo Que lo iba a hacer De poco en poco Entonces me dijo Que me iba a hacer Ese tratamiento De tensarme Un poquito la piel Por ejemplo Estos cachetes Que los tengo Un poco caídos Me los va a tensar Un poquito más Pero ahorita No se va a ver La diferencia Sino que después Así que Van a levantarme Estos cachetes Así que Este Ayer fui Y para la primera sesión Como que Si me asustó Un poco Porque se siente Que quema Y más la parte De acá De la frente Se siente Como que Que quema Un poco Y bueno Chicas Así que ahorita Me voy a agamarra Porque me voy a ir A comprar las cosas Para mis hijas Que le voy a poner La ropa Y todo eso Ayer fui a comprar La piñata Las cosas Y luego les voy a enseñar Igual el día sábado Les voy a enseñar Todas las cosas Porque el día sábado Van a venir Al mediodía A poner A poner el fondo La mesa Todas esas cosas Ay me Escucho ruido Bueno Así que Nos vemos más tardecito Voy a listar Mis cosas ahorita Voy a hacerme una peinada Porque miren como estoy Así que Ahí nos vemos Bueno chicas Buen día Toma Cuidado Cuidado Ahora sí Ayer estuvieron Rompiendo la vereda Porque no había luz Toda la ¿Qué? Yo quiero vestir Ya hija Ya hija Vamos a buscar Justo el crema Salió bonito Mucho bonito ¿Están viendo los huevitos? Quema Quema Sí A los ataques Le quema No hay 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 No tomas de una pastilla Yo pienso Sabes qué Yo pienso Ahora estamos Por Gamarra En el parque Canepa Que Ay Me atoro Y los palitos Y el pan No más Ay mi camino Ay tú crees ¿Tú crees? Le hicimos un par de productos Nosotros somos una droguería Cosmética Entonces tenemos la facultad De poder traer Diferentes tipos de productos En fabricación propia Con la marca que Estés En este caso Se pone la marca propia De ellos Se detalle De los ojos Y defendimos el producto Y representamos Marcas Por eso todo tiene registro Claro No hay nada Sin No hay Bueno chicas Nosotros seguimos aquí En Elia Girl Ahí está Estamos probando Estos labiales Este que es El toño Lo que nos necesitamos No hay nada No hay nada Vamos a hacer